saludos amigos les habla haris mora sé que hace un tiempo que no traemos contenido aquí al canal sé que estaba un poco flojo con los vídeos en las últimas semanas en el último mes pero ya vamos a retomar de nuevo la iniciativa de los vídeos y vamos a estar trayendo contenido nuevo a todos los de la comunidad de este canal entonces amigos en el día de hoy le quiero hablar sobre un proyecto que se llama pepe ya ustedes lo conocen y la pregunta es la siguiente puede pp hacer lo mismo que hizo chivas hace aproximadamente dos años atrás todos los que conocen chivas saben que cuando este proyecto de chivas salió al aire de repente que fue listado en casi todos los exchanges realmente tuvo una gran subida luego tuvo una caída y luego terminó explotando para arriba y dando aproximadamente unas 10 11 x en cuanto a rendimiento entonces amigos puede pepe realmente hacer lo mismo que hizo chivas en aquel entonces vamos a ver eso en este vídeo el día de hoy y vamos a estar comentando un poco más sobre si es posible y a ver qué dicen las estadísticas y los datos que hay actualmente en el mercado si no están suscritos al canal por favor suscríbanse del enlace a este vídeo y déjenme un comentario al final de éste diciéndome qué les pareció pues amigos estamos aquí en los stats que es una plataforma que las recomiendo es una competencia de coin market ca y con eco pero que realmente funciona bastante bien realmente tiene muchas más herramientas que con y con marqués acá y por eso realmente la estoy utilizando como plataforma de análisis los amigos estamos aquí en abrián tenemos aquí a pepe abierto tenemos el token de pepe y vamos a estar viendo un poco las estadísticas de pepe actualmente pepe tiene un marqués acá de 525 millones de dólares y cabe destacar que es un proyecto que realmente está listado en todos los hechos y principales como vaina que iti o uco o que es o sea que por volumen realmente no va a tener problema para explotar para arriba el precio máximo que alcanzó pepe fue aproximadamente unos en cuanto marqués acá fue aproximadamente 1,58 billones de dólares está muy muy por debajo del market car que realmente alcanzó chiva también hay que mencionar algo y es que cuando chivas salió el mercado estaba en una tendencia alcista cuando pepe sale el mercado realmente está en una tendencia bajista así que esto también es un punto muy importante que deberíamos de tomar en cuenta en este análisis y es que pepe sale y termina explotando lo listan en casi todos los hechos principales y realmente estamos en un mercado bajista y que realmente esto es un dato muy importante otro punto importantísimo que me gusta de pepe es que pepe ya tiene casi todos los toques en circulación por ejemplo su total supply es de 420 billones de pepe ya están todos liberados o sea el 100% de los toques están totalmente en el aire lo cual realmente no sucedió con chivas chivas solamente tenía una parte de los toques liberados que no lo tenía todos también cabe destacar que chivas tuvo una ventaja y es que quemó el más del 50 por ciento de los toques y esto realmente ayudó mucho el precio pero cuando pepe salió ahora realmente salieron todos los tokens ahora vamos a ver un poco las estadísticas de chivas en aquel entonces chivas actualmente porque es la criptomoneda más grande la número 17 dentro del top 100 es la número 17 por por capitalización de mercado y actualmente el market que de chivas con todo y el mercado bajista en el que estamos ahora mismo este 5 billones de dólares su marca más alto fueron amigos nada más y nada menos que casi 40 billones de dólares a 39 billones de dólares yo realmente pienso que chivas va a volver a explotar en un mercado alcista pienso que esta moneda realmente se va a disparar igual como hizo dogecoin y unas cuantas más por ahí pero principalmente chivas pienso que tiene futuro de volver a subir entonces amigos como les digo miren chivas su marca más alto fueron de casi 40 mil millones de dólares el de pepe actualmente es de 512 millones de dólares en capitalización de mercado ya por ahí ustedes se van guiando si pepe realmente tiene una ventaja o tiene una posibilidad de subir por lo menos al nivel de chivas o cerca del nivel de chivas una cosa es que pepe tiene una comunidad increíble al igual que chivas al igual que otras meme coins que por ahí pero pepe realmente ha construido esa comunidad que le puede hacer que termine subiendo en un futuro próximo entonces amigos vamos a ver los gráficos en un momento para que ustedes realmente vean otra cosa fue que también chivas fueron fue listado en casi todos los seis principales eso es algo que ya ustedes saben y actualmente como les digo tiene 5 billones de market ca pepe tiene 512 millones de market casi que pepe tiene una ventaja en cuanto a esto y miren como dice aquí bueno ya casi todo bueno el 58 de los toques está en circulación prácticamente todos los toques de chivas también están liberados a que en esa parte realmente estamos bastante bien amigos le invito a que vayan y se suscriban al grupo de telegram porque por ahí siempre estoy enviando información interesante para todos los miembros de la comunidad así que vayan y suscríbanse al canal le voy a dejar el enlace en la descripción no cuesta nada y realmente le puede aportar mucho a todos ustedes entonces amigos vamos aquí a los gráficos y quiero mostrar mostrar estos gráficos para esto un poco está bien entonces amigos miren este es el gráfico de chivas este es el gráfico de chivas que se lo quiero mostrar aquí y realmente algo que a mí me gusta de chivas miren esto fue cuando el proyecto realmente salió aquí cuando chivas salió salió en este punto y realmente tuvo esa subida luego realmente cayó el precio realmente se desplomó se deterioró bajó muchísimo yo recuerdo todo este proceso de aquí porque realmente yo aposté a chivas y yo invertí incluso hablé de ella muchísimas veces aquí en el canal y con los miembros de la comunidad los amigos realmente chivas se tomó aproximadamente después que llegó a su mínimo unos 135 días son aproximadamente unos 45 meses en volver a despegar para arriba se tomó aproximadamente cinco meses después que llegó a su punto mínimo y realmente terminó dando en cuanto a rendimiento amigos nada más y nada menos que como les dije aproximadamente 12 x en cuanto a rendimiento estamos hablando de un 1200 por ciento en cuanto a rendimiento es decir que si una persona le hubiese puesto mil dólares a chivas en ese entonces hubiese ganado aproximadamente 12 mil dólares en cuanto a beneficio y hubiese puesto 100 dólares hubiese ganado aproximadamente 1200 dólares en cuanto a beneficio y así sucesivamente amigos luego de eso realmente el precio se deterioró bajó muchísimo hasta los precios que estamos hoy en día como pueden ver realmente luego de esa gran subida que tuvo chivas y no que llegó casi a 40 mil millones de dólares realmente el precio empezó a deteriorar y cabe mencionar que realmente llegó el mercado bajista y hasta ahora todavía estamos dentro de ese mercado o dentro de esa tendencia bajista así que realmente esto es algo bien interesante y ahora vamos a ver el gráfico de pepe a ver realmente qué tantas similitudes tienen estos dos proyectos miren este es el gráfico de pepe amigos realmente el gráfico de pepe está como el gráfico de chivo en sus inicios el precio sale realmente llega hasta un punto máximo que es este de aquí y luego de ahí empieza a deteriorarse ahora si viéramos este punto de aquí como el punto mínimo de pepe déjenme agarrarlo aquí este es el punto vamos a decir que este es el punto mínimo de pepe pudiera seguir bajando realmente no lo sé y vamos a sumar 135 días que fue el tiempo máximo que le tomó a chiva en volver a subir estamos hablando de que por ahí más o menos en el hipotético caso de que hiciera lo mismo pepe realmente por septiembre de este mismo año realmente empezaría a despegar pepe pero eso es algo que no lo sabemos amigos realmente no sabemos si pepe va a hacer lo mismo que hizo chiva ni si lo va a hacer realmente en la misma fecha eso no lo sabemos pero si calculamos esto como les digo por aquí por septiembre déjenme marcar esto aquí como la línea esto vamos a decir que por esta fecha pepe va a subir y si tiramos el grado medimos el tiempo de aquí hasta aquí estamos hablando de que aproximadamente en 114 días le quedarían a pepe para subir ahora amigos si realmente pepe termina subiendo y dando los mismos rendimientos que dio el chiva por ejemplo que llegó a 40 billones de market cap cosa que realmente no sabemos si va a llegar pero en un mercado alcista todo es posible realmente pepe podría dar muy buenos resultados si llega cerca o por lo menos a la mitad realmente cerca de ese market cap que alcanzó chiva inu en su tendencia alcista o realmente pepe pudiera darnos muchas alegrías pudiera dar realmente un buen rendimiento a las personas que apuesten entonces amigos realmente pienso que estamos en una fase de acumulación o lo que es lateralización de pepe realmente no sé si cuando llegue por estos precios realmente terminará subiendo esto es un patrón que siguen casi todos los proyectos de criptomonedas que realmente salen despegado para arriba luego caen con mucha fuerza lateralizan por unos cuantos meses y luego realmente terminan explotando para arriba esto es algo que ya lo he visto en muchos proyectos en muchos proyectos como uniswap polkadops solana casi todos esos proyectos grandes realmente han hecho casi el mismo patrón salen explotado para arriba luego lateralizan unos cuantos meses y luego salen disparado para arriba realmente pepe pudiera sorprender a los inversionistas que apuestan a él en un futuro próximo así que realmente no descarto esta idea no sé qué piensan ustedes déjenlo por ahí en los comentarios si realmente piensan que pepe pudiera llegar al mismo nivel que shiba inu si realmente ven la posibilidad de que esto suceda y nada den su opinión sobre esta idea que comparto con ustedes y vamos aquí a esta página que se llama market cap off vamos a ver realmente cuántas x nos daría pepe si llegara o si alcanzase lo que es el market cap que tiene shiba inu en la actualidad vamos a poner pepe aquí aquí tenemos a pepe y vamos a buscar aquí shiba inu shiba inu ok entonces miren si pepe alcanzase o alcanzara lo que son el market cap que tiene shiba inu en la actualidad nos daría aproximadamente unas 9.52x casi 10x en cuanto a rendimiento lo cual realmente no está mal si tú pones 1000 dólares casi te ganas 10.000 dólares si pones 100 dólares te ganan 1000 dólares realmente no está nada mal eso es si alcanzas el market cap que tiene shiba en la actualidad que lo veo un poco factible o un poco realmente probable en un mercado alcista en un mercado alcista donde entra mucha liquidez al mercado realmente lo veo muy viable entonces amigos no sé que le pareció esta idea como les digo dejen un comentario por ahí si le agrada esta idea y préstenle atención a pepe porque realmente pudiera sorprender a sus inversionistas o a las personas que realmente apuesten al proyecto entonces amigos si no están suscritos al canal por favor suscríbanse denle like a este video dejen un comentario al final de este vamos a volver a estar haciendo videos vamos a volver a subir contenido a la comunidad así que sin más que decir se despide Jaris Mora hablamos en la próxima chao